Los Centros de Difusión de Minera Los Pelambres este verano 2023 se unen en esta misión de enaltecer la rica historia de los vilos y han abierto las puertas para recibir a turistas y visitantes en dos rutas patrimoniales destinadas a la difusión de la minería del cobre en el Centro Andrónico Gluxi Cabaroa, Cala, y el rescate patrimonial de la cultura de Aguita en el Parque Rupestre Monte Aranda. Vive el verano con este llamado 2023, el Centro Cala y el Parque Rupestre abren sus puertas con panoramas diarios totalmente gratuitos para la familia y en horario continuado de martes a domingo de 10 a 18 horas. Si quieres agendar una visita guiada en los centros de información puedes inscribirte en www.centrocala.cl o www.parquerupestremontearanda.cl y también en el whatsapp más 569-7175-5348 www.centrocala.cl www.centrocala.cl